Suscríbete al canal ¿A qué me he venido? A poner unos códigos ¿No? Pues venga Vamos al lío chicos Que en este juego tenemos código nuevo Pero aparte de este último código Que ha sido publicado En este vídeo vas a encontrar El resto de códigos que hay activos ¿Vale? Quitaré los que ya no funcionen Vale, para que en este vídeo funcionen todos Para canjear los códigos Tenemos que darle aquí donde pone extra Luego tenemos que darle aquí donde pone códigos Y aquí donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado es God vs Evil God vs Evil ¿Vale? Códigazo del copo de bueno ¿Qué te da? No tengo ni idea chicos Aquí te pone Sucefi y claimer Y aquí arriba no nos pone nada A lo mejor nos manda un spin A ver ¿Spin gratis? Vamos a poner spin gratis 100 robux chicos Eh Eh Si, si Oh no Yo quería la espada Cago en Rod Bueno, no pasa nada Ahora vamos a comprobar chavales El resto de códigos que hay activos ¿Vale? Estoy comprobando los códigos chicos Y hay muchos que están caducados eh Madre mía de códigos que han caducado Eh, eh, eh Hostia Le he dado sin querer eh Le he dado sin querer Madre mía los códigos como caducan Bueno, voy a echarme esta parte Esta pequeña partidita chicos Y ya os digo el resto de códigos ¿Vale? Ya los he estado comprobando Ese que en este vídeo vais a encontrar Solo los que funcionan Eh Violento, violento, violento No sé cómo lo he hecho Pero lo he eliminado Me voy a quedar aquí un poquito lejos Vale, quedamos 5 ahora mismo Me voy a quedar quieto ¿Vale? Que es la La clave de mi éxito Cuando he ganado Ha sido quedarme quietecito Y estar muy pendiente De que la bola pase por donde el ratón Toma Ahora lo he eliminado Vamos Vamos Quedamos 3 No seré yo aquí el mejor jugador del mundo mundial eh Mano a mano chicos Estoy en la final chicos Esperemos que este tío no se me acerque Que se me quede ahí lejos Porque le puedo ganar eh Le puedo ganar Le puedo ganar Le puedo ganar Le puedo ganar Si 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 Vamos que te va a ganar el abuelo Te va a ganar el abuelo Si El abuelo ha ganado chavales Soy el mejor Ahí tenéis chavales El resto de códigos Battle Royale Vale un código que nos va a dar Un spin todo guapo Aquí en el modo de juego del Battle Royale ¿Vale? Vamos a canjearlo chicos Ahí lo tenemos Un Storm Ticket ¿Vale? Para canjear este Storm Ticket Que me acaba de dar No venimos al modo de juego Que os he comentado Y tenemos que dar aquí A esto Vale tenemos el Storm Ticket Y nos puede dar Una espadaca Una explosión O unos emotes ¿Vale? Vamos a ver que le espina A ver que nos da También algo Yo quiero una espada Me apetece una espada Pero Explosión eh Me mola Me mola también la explosión Es que es guapa eh Espérate que me la voy a equipar ¿Sabes? Me voy a equipar la explosión esa Que está todo guapa Mira, mira, mira También está guapa La del slime Que me tocó la otra vez Pero esta está Está guapísima Lo siguiente chavales RNG Emotes Vale Me parece que nos va a dar Un emote gratis No lo sé Voy a comprobarla ahora RNG emotes Vamos a canjearlo chicos Uy que raro Aquí no me pone nada Me pone que suce Pero no sé que me ha dado No sé que me ha dado Free spins Que fue el último código Que fue publicado En el anterior vídeo Codigazo del Cospot de bueno Y el último código Que sigue activo De momento es este chicos 2B Thanks Vale 5 códigos reactivos Ni más ni menos No me he enterado No me he enterado Como se juega esto Un aplauso a esa gente Que se suscribe al canal Bueno chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo Llegue por lo menos A mil likes Y te voy a dejar ahí Un par de videitos Para que sigas Gajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora si chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken